Cada año la Organización Mundial de la Saúde selecciona un tema, un tema de actualidad y de importancia de que sea abordado por todos, Estados, gobiernos, personas, organizaciones, la sociedad, incluso por la cooperación internacional, nosa misma, de la Organización Mundial de la Saúde. Este año la alerta vino alrededor del tema de la diabetes. La diabetes es un problema reconocido en este momento, pero realmente aún continúa creciendo. Pese a los esfuerzos del gobierno en los últimos años, los mejores resultados, en todo caso, se limitan a contención. Tenemos que incrementar la acción y eso es lo que trata el Día Mundial de la Saúde de alentar con este llamado de atención.